¡Guapo! Mis olas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta voy Sin saber qué razón me Y prefiero callar Me ha confesado Que me haces sentir Y he abierto mis ojos Buscando y llenando mis enojos Y el sentido que te tengo Poco más Y aprovecho y me cuero Enredándote en mi pelo Y insistiendo en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede curar Pero el amor La luna brillabas cuando es tan quieto Dejando atrás el sol para Comprar la Así Lo siento yo Siempre, siempre, siempre ando detrás Y a mi alrededor Y a mi alrededor Te intuyo Son mis besos, son los tuyos Y aunque besen Y aunque besen Y aunque besen Y aunque besen otro más Y he abierto mis ojos Y he abierto mis ojos Y cancelando mis enojos Y he sentido, he sentido que te tengo un poco más Y aprovecho y me cuero Enredándote en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede curar 90 minutos no puede curar El amor 90 minutos no puede curar Nuestro amor Pideme ¡Qué bonito! ¡Bravo!